Nos empezamos a perder Viajando torpes hacia el este En cada esquina fue un placer Y la conquista fue la peste Y yo te dije, hey, no creo que esto salga bien Y vos dijiste, yo prefiero no pensar Y yo te dije, hey, está empezando amanecer Y se levantan las apuestas Firmen la paz, señores Que le vienen canciones de amor Cambien el oro por vino y colores Que en la soledad se nos llevan los dos Y yo te dije, hey, está empezando amanecer Y yo te dije, hey, está empezando amanecer Nos empezamos a volver Perdiendo el tiempo en el chamuyo Y lo que siempre estuvo bien Ahora está mal y con orgullo Y yo te digo, hey, no sé si luego va a estar bien Y vos decime, che, no vayas para atrás Y yo te digo, hey, quizás tengamos que seré Y son las noches más intensas Firmen la paz, señores Que le vienen canciones de amor Cambien el oro por vino y colores Que en la soledad se nos llevan los dos Y yo te digo, hey, nah, 세상 Que le vienen canciones de amor Cambien el oro por vino y colores Y en la soledad se nos llevan Y de la paz, señores, que viene canciones de amor